¡Hola! Mi nombre es Mary Gavilán y estoy en representación de la Cámara Brasil-Perú. Bueno, nosotros somos una organización privada que tiene como objetivo fomentar la conectividad comercial entre sus asociados, que pueden ser tanto brasileños como peruanos. Por favor visítenos en nuestra página web que es camarabrape.org. Por nuestro lado también agradecemos mucho a la Exposex por habernos brindado un espacio aquí hoy en día y también los invitamos a participar. Muchas gracias.